Tengo mucha calentía a los pies. Pobre. Estira a los pies. Ahora, cuando deje llover, ahora bajamos. Vale, seguimos por donde iba la antigua muralla. ¿Veis unos grafitis a la derecha? Hay una chica que estudió bellas artes y ha pintado estos grafitis que pinta muy bien. ¿Por detrás me oyen bien? ¿Se oye bien? ¿Detrás? Sí. Sí. Vale, mirad a la derecha que hay unos grafitis que lo pintó una chica que pinta bastante bien. ¿Veis? Aquí ha pintado bastantes cosas. Por dentro del barrio del Carmen hay más grafitis. Venga, ahí va. El ayuntamiento es el edificio de la izquierda. Aquí, en esta plaza, casi todos los edificios son de estilo modernista. Y en el centro, ahí donde no hay nada, en el centro a la izquierda, es donde se tiran las mascletas en marzo, durante fallas, y los castillos de fuegos artificiales. Todos los petardos, los cohetes se ponen ahí a la izquierda. Aquí ponen la falla grande que hay, ¿no? La falla grande vamos a, sí, ahora vamos a pasar por, la ponen en la calle, no en el centro de la plaza. En la plaza dan solo los petardos. El edificio que tenemos delante es la oficina principal de correos. ¿Ves? Hay cinco personas ahí en la fachada y cada persona representa un continente. El centro le llama la plaza de Caudillón. El centro le llama la plaza de Caudillón. La mayoría, los más antiguos, son de estilo modernista. El modernismo se construyó en Valencia hace unos 100 años, a principios del siglo XX. España no participó en la Primera Guerra Mundial, luego en la Segunda tampoco. Y los agricultores valencianos exportaron muchas naranjas y arroz al resto del mundo, que estaba en guerra. Entonces, los precios de las naranjas y del arroz eran altos en aquel momento. Y entonces ganaron bastante dinero y con ese dinero en los bancos se pudo financiar la construcción del modernismo. La ciudad, pues, tenía dinero. Muchos valencianos ganaron dinero siempre con la agricultura. Ahora estamos en la calle Colón, que es la principal calle comercial. Todo lo que está a la izquierda se construyó a partir del año 1860. ¿Qué pasó entonces? Pues que la población creció mucho y faltaban casas, faltaban viviendas para la población. Entonces, la muralla y las puertas de entrada no eran útiles desde el punto de vista militar, porque venía un cañón y te lo podía destruir enseguida. Entonces, los valencianos, las autoridades decidieron destruir toda la muralla y 10 de las 12 puertas de entrada. Las dos que quedan no se destruyeron porque las utilizaron como cárcel en aquel momento. Unas eran la cárcel de mujeres y otras la de hombres. Aquí a la izquierda veis una moto amarilla. Esas motos amarillas son de alquiler. Son eléctricas, llevan batería eléctrica. Y a través de una aplicación se pueden alquilar por minuto. Vale 20 céntimos el minuto. Aquí a la derecha hay un colegio público. A la derecha. Y debajo del colegio, en el patio, hay uno de los refugios anteriores más grandes. Aquí cabían 700 niños en el refugio. Debajo del ayuntamiento, mil personas. Y en cada colegio público, debajo de cada colegio público, había un refugio antiaéreo para 400, 500, 700. Este año han abierto tres refugios al público que se pueden visitar. No tienen mucho interés porque en realidad son sótanos con unos pilares muy anchos para resistir las bombas. Y conquistó, entró en España entre 1808 y 1811. Y en Valencia hemos perdido todas las guerras en 2000 años, excepto una, que fue esa contra Napoleón. Pero fue la población los que se sublevaron cuando el ejército no estaba en España. El ejército español estaba en Sudamérica. Mirad a la derecha que hay una escultura, una estatua de un hombre aquí detrás de los árboles, que era Vicent Doménec el Palleter. Era un hombre que se llamaba Vicent Doménec y hacía sombreros y bolsas de paja. Era el Palleter, el que hacía artículos con paja. Y este hombre pues se le hincharon las narices y le declaró la guerra a Napoleón. No era España-Francia, sino era Vicent Doménec contra José Bonaparte. Algo personal. Y la gente... Y la gente... Ahí va un marciano en la luna. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.